¿Qué pasa gente? Aquí Charlie comentando en un nuevo episodio de Knights of Honor Volvemos, volvemos a Knights of Honor Ya sabes que en el último episodio habíamos conseguido una ventaja, una progreso Vale, ya sabes que en el último episodio hemos capturado Oviedo Y nos poníamos manos a la obra para intentar, entre otras cosas Buscar una princesita para nuestro primogénito Y bueno, no habíamos encontrado a nadie que se quiera casar con él Así que vamos a tener... Bueno, sí, lo hemos encontrado a cambio de dinero A cambio de dinerito Bueno, íbamos a hacer también edificios, estructuras de asedio y cosas así Este es un adulto Este deberíamos ponerle un ejército ¿Por qué le quita el ejército a este en verdad? Se va a morir ya, siendo adulto Es que claro, si les quito los angritos siendo adultos, madre mía A ver, el líder mercenario Es un mojoncillo, es un mojoncillo Invitar a corte, no No Esto Si lo ejecuto Recibiremos algo, la pobreza se reducirá ¿Qué hacemos con estos dos, tío? Ahora mismo tengo al máximo O sea, tengo todo al máximo Diez, diez, diez que es el máximo Así que me da un poco de perezote El perder, ahí, puntos A ver, tenemos esto Una compañía de hombres listos para servir Bajo las órdenes de su comandante Aumenta los efectivos del ejército, quince por ciento Ponemos eso Carro resistente es capaz de transportar grandes cantidades de provisiones Añade cien más Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto, yo creo El ariete Y dos catapultas, ¿o qué? Estas que cuestan cuatro mil Todas las estructuras u hombres a los que alcance sus proyectiles Vale, un pastizal, pero cuestan también un pastizal Cuestan un pastizal, tío Venga, va Vamos a ponerle eso Vale Aquí podemos hacer también cositas Sí Vale Vale Vale, hemos puesto un par de catapultas Hemos aumentado un quince por ciento el ejército Y le hemos metido un ariete Bueno, yo creo que están bien, ¿eh? Yo creo que están bien así Aquí también podemos hacer lo mismo Ya, ya está ¡Apañado! Vale Vamos a subir la velocidad Lo pausamos un segundito ¿Qué más podemos hacer? Construir Vamos a echar un vistacido rápido A las provincias caballos de guerra Venga Esto En Toledo Efectivamente, Toledo, sí Ahora prioridad A la capital Bueno Ahora mismo estamos en blanca Nos hemos gastado todo Así que Vamos a aguantar un momentito Ahí Bueno, este va a ser un mariscal De tres pares de narices Si bien es cierto Que me gustaría cambiarlo Para que sea este Para no perder luego a este hombre No quiero perder a este La cultura se ha convertido ¿Vale? ¿Vale? Vamos mejorando poco a poco Las relaciones con Bueno, de todas formas Cuesta bastante subir Y mejorar las relaciones Con Con Inglaterra ¿Eh? La Virgen Santísima Mira que tenemos ahí un diplomático Pero le cuesta Le cuesta muchísimo Terminar de De mejorarse las relaciones Vale Bueno, espero no Espero no perder Que no se me muere este hombre Me cago en la madre que me parió Le nos ofrece un acuerdo comercial No No quiero un acuerdo comercial Porque realmente lo que queremos Es guerra con ellos Ya tenemos Vale Bueno, a ver Organizar un banquete Podemos hacer una cosa Ejecutar esto Y ahora Hemos ejecutado A los dos prisioneros Que teníamos La expedición ha finalizado Bueno, las expediciones Vale La capacidad de libro Se ha alcanzado A ver Lo que hemos hecho Ha sido ejecutar A los dos A los dos prisioneros Que teníamos Que era un líder mercenario Y era un rebelde Eso ha producido Que disminuya La opinión de la nobleza Y hemos celebrado Posteriormente Un banquete Con el nacimiento De nuestra princesita De tal forma Que Ha vuelto a crecer Ha vuelto a aumentar Al máximo El este Vale Bienes producidos Almacenamiento De la ciudad Que gobierna Por ciudad costera Que ponemos Moral del ejército Nada La primaria de mercader ¿Qué hacemos? Colocamos esta ¿O nos venimos aquí Y vamos mejorando A este hombre Este Puedo mejorar Este también Esta está Sí Está como una ciudad También Vamos a ponernos esta Y vamos a subirnos También La de la moral Aunque bueno También nos podemos Haber subido Aquí Aquí está Pero bueno Va Como nos acabamos De gastar el oro Vale Ofrecen un pacto De nueva agresión Vale Aceptamos Pacto de nueva agresión Finalizado Eh Propagamos religión Nada No propagamos nada Esto está ya ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Aquí Sí está Sí Vale Vale Más libros Más 5% De ingresos De comercio De mercaderes Bueno Podemos pillar esta Podemos pillar esa Vale A ver Tenemos ya Vamos Vamos a intentar Hay que buscar Vamos a ver un Vamos a darnos una vuelta Por aquí Audiencia Ofrecer Eh Matrimonio real Y era ¿Cuál era? Ramón Ramón Nada Nada No aceptan Ya Esto no tiene A ver Quién tiene una princesita Aquí para mí Mira tú Este es venerable Y va a morir Vale Vamos a darle Es que este Te va a heredar Ya Este es joven La estoy viendo A ver también Con que caza La princesa Que tenemos Germania Bretaña Tiene una princesita A ver si Eh Matrimonio real Ramón Bien Bretaña No 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 falla Casi siempre Conseguimos El matrimonio En Bretaña Vale Flandes Ya no me interesa Flandes Papa Nada Hungría Nada Alguien A ver que se vaya Este buen hombre En Dinamarca Hombre Dinamarca Podría estar bien Es un buen territorio Dinamarca Hombre Aquí en Londres También estaría bien Aguantar a Londres Y le casamos Con el primogénito De Londres Es que Están en guerra Con Inglaterra No se si va a aguantar Aquí Londres Hmm Puede ser una buena Vamos a casar con el primogénito Va De hecho Mira Este no va a tardar mucho Ya morir Pues adulto Tampoco Que sea muy viejo Pero bueno Vamos a casarle con el de Londres Ofrecer Matrimonio real Vale 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 Y este buen hombre Los ingleses han bafado más todavía Joder Lo que necesito es una princesita A ver vosotros Ofrecer Matrimonio real Tú Y tú No Este no quieren Este no quieren Me faltaría casar a un príncipe Pero es el príncipe no heredero Con lo cual pues bueno Ya no tengo tantísima Mira Brandenburgo también suele aceptar matrimonios reales conmigo Son mis Príncipes Ahí está Perfecto Voy a este Todos casados Todos casados Solo faltaría una princesita Para casarla Perfecto Maravilloso Maravilloso Bueno Importación lucrativa No No, no, no Vale Mejora relaciones Más 86 Y aquí tenemos Este pedazo de cacho De trozo de príncipe Que es una bestialidad de hombre Toledo Ahí está en Toledo Vale Uf Lo que tenemos aquí Creo que vamos a empezar Por esta Vamos a empezar por esta Sí Si bien cuando nuestro rey muera Pues bueno Podría ocupar su Podríamos Pillar lo que son las mejoras Lo que pasa es que ya digo La idea es cambiar de rey Quiero probarlo Hay un riesgo Hay un riesgo Si hemos cambiado de príncipe Como heredero Hay una probabilidad De que El príncipe Primogénito Que iba a ser El heredero Al final no lo es Cobra el riesgo De que se rebele Bueno No estoy seguro De hasta que punto Eso va a llegar a ser así Pero bueno Cualquier caso Cualquier caso Deberíamos aprovechar Que tenemos a este buen hombre Tenemos que aprovechar Macho el momento Aprovechar el momento Y Y Aprovechar nuestro rey Para hacer otro ataque Sobre Voy a parar esto Sí, sí, sí Estaba pensando lo justo Ahora mismo Que me queda Salamanca Oviedo Sevilla Hombre Sevilla sería un buen sitio Sevilla venga Sería muy buen sitio Vale Estamos en Sevilla Y ya está Ya estamos el máximo Ya no podemos tener más hombres Es por eso que este juego Conquistar el mundo entero No es tan No es una cosa Tan al alcance Como pueda ser El Empire Total War Por ejemplo Porque en este juego Al tener un número Limitado de ejércitos Pues claro Capturar todo el territorio Con lo grande Que es el territorio Que fijaros Que es que es enorme Pero claro Con solamente Pues yo que sé Imaginaos que ponemos El máximo Nueve ejércitos Porque ahora Capturar todo esto Solamente con nueve ejércitos Porque luego también Te salen rebeldes Es casi imposible Bueno, espérate Tolosa Reino destruido Me parece perfecto A ver Quiero leva Aumentar leva Eso es lo que quiero Quiero aumentar Quiero aumentar la leva Quiero aumentar La leva Aumentamos Aquí A ver Lo primero El trono Vale Autoridad de la corona Opinion de la nobreza Tras la coronación Pueden rebelarse Los príncipes De mayor edad La nobreza reducida Buah Ya será menos Bueno, ahora Es que lo que quiero Esto lo hago Para salvar a este Lo hago para salvar A esta unidad ¿Vale? Es por eso Por lo cual lo hago Surge un núcleo comercial Mali Mercader extranjero Vale Acuerdo comercial con León Vale Oportunidad de importar Comida No Tío, estoy quedándome Sin dinero ¿Eh? Literalmente Necesitamos Pillar Ya está Tío, estoy justo En cero Estoy exactamente En cero Importar comida No, no, no Si no quiero importar comida Lo que quiero Es venirme aquí Porque le vamos a declarar La guerra A estos Vale Lo que no sé Es si Esta gente Me lleva Me trae mojones Esta gente Me trae Mojoncillos Que nos unamos A su guerra Contra Rora Tiaret Es que esta gente Como está en el norte De África Se está enfrentando A una gente Más rara Que la madre Que me parió A ver Tú estás en Salamanca Vale A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí hay uno Ahí está el otro Y ahí está el otro Vale Lo que tenemos que hacer es Interceptar Interceptar Que no vengan Y nos capturen El territorio No entren A repeler El asedio Eso es lo que No nos interesa Así que Bueno Vamos a intentar Capturar Este territorio Vamos a poner aquí Una demanda De Tierras Valencia Por ejemplo De cara De cara a cara Vale 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 Tú para acá Y tú para acá Vale Este viene por aquí Pero bueno No creo que vaya a ser Una cosa Me va pidiendo el clero Y todo es todo Pues bueno Ya cambiará Ya cambiará No nos preocupemos ahora Es que este ahora mismo No tiene nada Estos dos están aquí Puedo venir aquí O puedo venir Y quedarme aquí Y asegurarme El control De esa ciudad Voy a quedarme Por aquí Vale Bueno Deberíamos aguantar Bastante bien A esta vez El asedio Si viene algún ejército Entraremos a saco Para interceptarlo Antes de que puedan llegar Y reforzar Ese Ese ataque De asedio Vale Este va a ser El mercader Así que le vamos A poner ¿Se da costera? Bueno va Podemos ponerle esto Vamos a ponerle esto Vamos a ver si Capturamos A ver Le hemos puesto Vale Venga A la ataque Venga Han conseguido ya romper Esta Y ya pueden entrar Bueno hemos perdido eso Pero bueno No hay mayor problema Vale Perfecto Vale Eh No Esto Adoptar población Adoptar población Adoptar población Vale Vamos a reorganizar A estos Veamos Tú para acá Y tú Para acá Y tú Para acá Vale Organizamos Y avanzado Vamos por aquí Vamos por aquí Vale Si eso es la mejor De relaciones Con Inglaterra Venga Veníos por aquí Relaciones Mejoras Con Inglaterra En 91 puntos Germania No se exige Atacar Inglaterra No Inglaterra Ofrece un matrimonio Vale Ahora Esto a Germania No le va a gustar Vale 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 Contraatacamos A ver Me gustaría esperar Un momentito Valente por acá Vale Me gustaría Esperar un momentito Me gustaría Esperar un momentito Antes de lanzarnos A capturar Eso Antes que nada Vamos a ponernos aquí Aumentar La leva Esto aumenta La leva Hay que hacer primero Los barracones Tío A ver No los barracones Ya están hechos Ah que me falta No A ver Construir Joder Tío macho Es que se pone el texto Encima Y no me doy No me doy cuenta De poner y construir Me lío Me lío Soy así Me lío con tonterías Vale Veo que viene por aquí Cositas Cositas anticuadas Y que no me van a causar Grandes problemas Vale Venga Enemy troops Has crossed our borders Vale Tenemos compostela ya Perfecto 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 Está azul Lo han construido todo Bueno todo En verdad Al tener la mejor a nosotros La población adoptada León ha invadido Córdoba León ha invadido Córdoba Y el Aragón nos exige atacar Germania Batalla ganada Bueno A esta gente la podemos derrotar Fácilmente además Bueno Fácilmente ¿Cuál es tu comando? ¿Cuál es tu comando? Home sweet home La armadura Disapprova De nuestras acciones Tenemos menos 10 de comida Me cago en la leche Tío ¿Por qué tenemos tan poca comida ahora mismo? Podemos construir algo que produzca comida Algo que produzca comida Más uno Más dos Más uno Venga esto Aunque nos genere comida tío Que ahora mismo estamos En negativo Negativo ¿Cómo vamos a hacer eso? Más uno Vale Eso nos va a mejorar en muchas ciudades Esta mejora de los cultivos agrícolas Los arados pesados Nos va a dar más uno en la ciudad Y más uno por campo de cultivo Y como lo tenemos construido en muchas ciudades Pues eso nos va a aumentar bastante La comida No sé yo si va a ser suficiente Pero va a ser bastante Vale a ver Tenemos aquí Uno Ah pero esos son mercenarios Esos son mercenarios Tenemos aquí dos Uno que hemos acabado con él Bueno no sé yo Es que no me queda arriesgar Porque si no la vamos a liar Vente para acá Vente para acá Me cago en la puta que te parió Me cago en la puta que te parió Rey de los cojones Ay Dios mío Venga va Venga va Venga si esto es para acá Tío mueren muy pronto Mueren muy pronto los reyes Tío Se me ha muerto muy pronto Tío Muy pronto Se me ha muerto muy pronto Tío Vale 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 Vale, tú también Para acá ¿Cómo que caballero asesinado? ¿Cómo que caballero asesinado? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Quiero ver qué ha pasado aquí Quiero ver qué ha pasado aquí ¿Qué leyes ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Asesinado por qué? ¿Por quién? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lo ha matado? ¡Ay, que no! Tío, hoy los puntos de guardado Dame un segundito, gente, voy a reiniciar Voy a cambiar la configuración Para poner los puntos, los autoguardados A ver si se puede poner más próximos Y volvemos ya cuando haya capturado esta ciudad, ¿vale? Para no repetirlo otra vez en el vídeo Me cago en diez Vale, gente, pues no se puede reducir el tiempo de autoguardada Así que bueno, habéis visto un pequeño cortecito Para recuperar otra vez por donde íbamos En la batalla Bueno, no sé qué fue lo que asesinó A mi... A mi este, a mi mariscal La verdad, no sé qué leches fue Pero bueno, el caso es que ya le he pasado las tropas directamente Y en este caso sí que nos ha capturado En una de las batallas hemos capturado a un conde de los leoneses Así que... Bueno, bueno Lo podríamos liberar, pero no lo vamos a liberar Vamos a venir para acá con estos dos Que es lo que teníamos en mente hacer Teníamos en mente hacer precisamente esto Que es asediar la ciudad de Oporto Vale Vale Relaciones con Inglaterra mejoradas 93 puntitos 93 puntitos Perfecto Acuerdo comercial con Londres Bueno Vamos a aceptar Rescato ofrecido por Mariscal Me dan 5.000 de oro Vale, sí Núcleo desplazado Enviar mercader al extranjero Venga, leches No tengo dinero ¿No tengo dinero? ¿Qué no tengo? Ah, que está realizando otra Ah, vale Porque está en una expedición, es verdad Vale, vale Eh... Pérdida de derecho de herencia En algunas de la Bretaña Vínculos reales perdidos Bueno No pasa nada Bueno, tenemos estos ageritos aquí Por si acaso Que por cierto Esto ha mejorado, aumentado Como podéis ver Ya tenemos 30 puntos de comida Porque se han mejorado ya Los campos de cultivos Acordaréis que habíamos puesto Aquí A mejorarse Esto Aquí Habíamos puesto a mejorarse Eso aquí en En Barcelona Y Eh... Creo que eso también El secado de uvas aquí Y aquí habíamos puesto también Los salados pesados Que eso se ha puesto En todo el reino Evidentemente Cada mejora que se hace En una ciudad Automáticamente se aplica A todos Esos edificios del reino Vale Bueno, pues continuemos No sé Digo, no sé Que fue lo que pasó Para que se muriese el este Quería ver si había sido algo Si le había pillado Algún ejército o algo O que había pasado Pero no No he visto No he visto el motivo Vamos a subir esto Vale Esto fuera Primero de la nobleza reducida Vale Bueno, que esto ha sido Aumentado otra vez El poder del reino Eh... Este buen hombre Pues lo vamos a poner Esto Le vamos a poner La ciudad Poder cultural Vamos a poner esto Que genera oro Vamos a poner esto Que genera oro Y... Vamos a ponerle esto Que genera oro Va Todo esto genera oro Así que De lujo Todo eso me vale Venga Bueno, de esta De esta no va a sobrevivir León De esta no va a salir León Yo creo Oportunidad de expedición Venga Oportunidad de exportar comida De momento no Parecido mercenarios En burgo No quiero exportar comida Porque luego pasa Que nos quedamos sin Vamos a ponernos Un mínimo De 30 de comida Por ejemplo Ya si se producen Excedentes Pues entonces Pero por lo menos 30 A ver Tú Y tú Para acá Ah mira Ya puedo asaltar Venga Asaltar Se ha habilitado Ya la opción De asaltar Perfecto Capturamos Oporto Ciudad de los portugueses Vamos a adaptar A la población Eso es Vente Tokia A la conca Mientras Bueno De hecho Venieron los dos Y ahora Volvemos Y capturamos También Lisboa Vale Organizar Y reorganizar Y te vienes Para acá Otra vez Vale Atacar A Germania No voy a atacar A Germania Tío Asentamiento Vale Germania nos pide Que nos unamos A su guerra Nada A ver Vale Tú por aquí Tú también Tú y tú Este es buenísimo Este mariscal Es buenísimo Este mariscal Es buenísimo Venga Para acá Y para acá Vamos a darle Una vuelta De narices Vale Tú Y tú Para acá Opa ¿Pero qué tenemos aquí? ¿Qué es tu comando? Voy a destruir Estas botas Para batallar Y para acá Y para acá Y para acá ¿Qué es tu comando? Únete Vale Se nos murió el weón Ah, que tenemos una princesa Ah, claro Es que Inglaterra Esta vez no me ha ofrecido Es que esta vez No me ha ofrecido Inglaterra Matrimonio No me ha ofrecido Matrimonio Vale A ver si podemos Encontrar Algo interesante A ver si podríamos encontrar Algo interesante A lo mejor este Por ejemplo Va a ser reina Ya si lo casamos Con este Exigir Pero no Exigir no Ofrecer Matrimonio real No No puedo Cierrar Ah, que es pequeñita Todavía Vale, vale, vale Primer mercader Reducida Relaciones mejoradas Con Inglaterra Más 66 Vale Ya va a estar neutral Por lo menos Nuestro conde ha muerto Debe ser que lo tenía Negociando Con No, lo tenía Con los almohades En verdad ¿No? Bueno, no sé Con quién lo tenía La verdad No me acuerdo A lo mejor lo tenía Con León No sé Capaz hoy Capaz hoy Vale Esto está bien Esto está bien Esto está bien Esto está muy bien Muy bien Vale Acueductos Crecimiento de la población Más 5 en la ciudad Ahí va Oportunidad de expedición La expedición No entiendo muy bien El tema de las expediciones Pero bueno Supongo que eso Nos producirá Un punto de De comercio Que nos hará Ganar oro Durante un tiempo En cantidades Industriales Me imagino Vaya No sé Vente para Toledo Vale 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 Esto no les puedo poner Aún Taller de asedio En Toledo No tengo talleres De asedio En serio No tengo talleres Así en Toledo Bueno A ver Podemos hacer una cosa Vámonos Es que no sé Si aquí podré hacerlo Mucha que no se puede ver Qué coño Bueno Vamos a dejarlo De momento ahí Es que esto en verdad Es que tampoco Puedo ponerles a estos Si no los voy a usar Es mejor no poneros Porque Tienen un coste De mantenimiento Muy elevado Expedición finalizada Nada Núcleo desplazado Vale Los núcleos son Cuando se desplaza un núcleo Creo que es cuando Alguien gana Cuando alguien gana Un este Cuando alguien gana Una expedición Consigue hacer una expedición Que ofrece la paz No deja de pensar Voy a firmar la paz Voy a firmar la paz Venga Por culo que dio León Ahora vamos a andar nosotros No, no, no O sea Intentaron reventarnos Ellos a nosotros Y ahora no Te vamos a firmar la paz Venga, hombre Vale Venga Vale, venga Para Badajoz Y tú También Para Badajoz Epa, 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 epa Epa, 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 epa Hijos de puta Me cago en la madre que nos parió Me cago en la madre que me parió, tío Pero toda esta gente ¿De dónde está saliendo? Coño ¿De dónde está saliendo toda esta gente, tío? Serán cabrones Es que son durísimos esos, tío Podemos aprovechar A lo mejor ahora sería una buena oportunidad Para atacar Valencia, por ejemplo Podría ser Podría ser Pero bueno No voy a atacar de momento porque no quiero liarla No quiero liarla Ha ofrecido rescate Germania Nada, nada, nada No quiero saber Nada Vale, estoy de entrada Venimos aquí Reorganizamos Para acá No se pueden Estos no se pueden pasar, tío Se me hace rarísimo No se pueden pasar Las catapultas y demás Una de nuestras casas católicas Ha sido excomunicado Vamos a conducir a los invaderos Venga Venga Que paliza de esa morda Es que teníamos Muchísimas tropas, tío Teníamos las tropas Teníamos las tropas De los dos ejércitos Más luego las tropas Que guarnecen la ciudad Que son tropas De peor calidad, sí Pero Oye Que se agradecen Vale, vienen los dos, ¿no? Sí Por ahí los dos En el mismo pixel Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Ha fallado La conversión o qué? Vale A ver Tú Y tú Bueno, en verdad No va a faltar que vengáis los dos Tú Quédate aquí Nos exige atacar Aragón Adoptar una nueva tradición Adoptar una nueva tradición Señora, a medida que nuestra fama aumenta Nuestro pueblo está deseoso De seguir vuestra sabia guía Para adoptar una nueva tradición Lo que podría llevar a grandes mejoras De nuestro reino Vale, a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué nos vendrá mejor? No va, está Si luego nos vamos a poner también las otras O sea que Simplemente estamos dando prioridad Pero luego nos vamos a poner también las otras O sea, 100% Nos viene muy bien Bueno, nos exigen atacar Aragón Evidentemente no los vamos a atacar No los vamos a atacar Vale, rebelión finalizada Rebeldes derrotados Vale Bueno, nueveza aumentada Opinion de cleoiluminación Vale, nueve desplazado Polución adoptada Rescato ofrecido Bueno A ver Los rescatos ofrecidos Podremos ganar algo de dinero Antes de que Bueno, antes de que acabemos Todavía no vamos a acabar con ellos Por eso quiero mantenerlos de momento Tenemos a tres A tres Mariscales Leoneses En nuestras prisiones O sea que Y dinero ahora mismo no me urge Con lo cual Pues bueno A ver Que cositas podemos hacer Calamita Metalurgia Necesitamos metalurgia ¿Cómo conseguimos metalurgia? Aquí vamos a necesitar Artesanos Claro, pero es que Vamos a necesitar Plaza de mercado Después de Ah, mira, metalurgia La tengo aquí Vale, vamos a hacer metalurgia Para pillar Calamita Vale Me parece bien Gente, lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Ya os digo No sé qué pasó allí Con el este No sé por qué murió este hombre Cuando se dirigía A reclutar Al ejército Que había abandonado El rey No sé qué pasó No cambió No varió nada En la campaña Porque simplemente Era llegar allí Y comprar las Comprar las tropas Simplemente Además por un precio barato Pero no sé Tenía curiosidad Por saber qué demonios Había sucedido ahí Por qué demonios Había desaparecido Y no había ningún ejército enemigo Ni nada por el estilo Simplemente iba caminando Y pum Y murió No hay ningún espía No tenemos ningún espía Porque son todos Bueno, menos el mariscal este Todos los demás Bueno, este lo trajo El Estado El Papa Y este Lo contratamos nosotros Todos los demás Son de la corte O sea que no No son de dudosa Fiabilidad Bueno En el futuro Eso sí que quiero hacer Es probar un poco más Los espías Probaremos más los espías Lo vamos a sacar por aquí En el próximo episodio Continuamos atacando A León Y a ver si con ello Ya conseguimos Definitivamente Capturar toda la provincia Y hacernos con Toda la península Ibérica Nos quedan Cuatro territorios Y con eso Pondríamos Al fin Lo que es A la conquista De toda la península Que nos va a venir Muy bien Y como objetivo Seguramente Nos vamos a poner Capturar toda Francia Y toda Gran Bretaña ¿Vale? Esos serían yo creo Los objetivos De campaña Yo creo que son unos buenos objetivos Capturar toda Francia Y toda Gran Bretaña Yo creo que está bien Así que en el próximo episodio Continuamos con esta aventura Un buen ratito Like y compartir Si ha sido el caso Dejar comentarios Con vuestros consejos Vuestras estrategias Suscribiros al canal Para más vídeos No olvides de darle A la campanita Para notificaciones Ya sabéis que si queréis Me podéis seguir En las redes sociales Que encontraréis Siempre En la descripción De cada vídeo Nos vemos en la próxima Un saludo a todos En cuidarse Adiós Un saludo a todos